Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, afirmó que el PRI y el PAN son lo mismo con la diferencia de que los PRIistas son rateros y los PANistas ladrones, mencionó que depende de los oaxaqueños no permitir que los proyectos que se plantean para el Estado se conviertan en botín de los grupos en el poder y lamentó que el gobernador Gavino Cuen Monteagudo se haya hincado ante la mafia del poder. Durante su visita a Tuxtepec para apoyar la apertura de campaña del candidato de Morena a la gubernatura del Estado, Salomón Jara, López Obrador dijo que en el caso de Oaxaca se habla de proyectos que podrían volverse en un botín de los grupos en el poder, pero eso depende de nosotros y de los oaxaqueños porque el candidato del PAN está patrocinado además de Gavino por Diódoro y por el gobernador corrupto de Puebla Moreno Valle y el candidato del PRI es hijo de Murat que cree que vivimos en una monarquía y no en una república, cree Murat que se pueden heredar los cargos. Ellos quieren seguir siendo los amos de Oaxaca pero se les puede demostrar que es el pueblo de Oaxaca el que manda en Oaxaca y que la gente va a tener la posibilidad de cambiar las cosas ahora que Morena tiene como candidato a Salomón Jara Cruz y vamos a postular candidatos a presidentes municipales y a diputados locales, vamos a ganar en Oaxaca. López Obrador también manifestó que le da flojera lo que le diga el secretario de Educación Pública Aurelio Nuño y aseguró que no puede el pueblo permitir que políticos corruptos gobiernen Oaxaca después del escándalo de los Panamá Papers donde aparecen personas vinculadas al Estado. El líder del partido Movimiento de Regeneración Nacional afirmó que Murat y García son iguales, que en la lista del Panamá Papers están el hijo de Miguel Ángels, un escandidato del pan de los vecinos veracruzanos y el contrista predilecto de Peña Nieto, hinojosa que tiene guardados allá 100 millones de dólares guardados de procedencia ilícita, eso está demostrado, es una vergüenza que pase todo esto, vamos de escándalo en escándalo que se destapan en el extranjero porque aquí hay mucho control de la mafia sobre los medios de comunicación con honrosas excepciones. Agregó que el PRI y el PAN son iguales, que la única diferencia entre los PRIistas y los PANistas es que los PRIistas son rateros y los PANistas son ladrones. Sentenció que la gente está harta del PRI y del PAN, y Morena sabrá corresponder y estar a la altura del pueblo de Oaxaca. Afirmó que en el caso de Oaxaca Morena es la solución para abatir el rezago de pobreza y marginación en la que vive e indicó que Gavino Cue se equivocó, iba bien pero al final lo doblaron, lo hincaron los de la mafia del poder y lo sometieron para hacer montón en contra de los maestros y ese fue el gran error de Gavino porque en vez de defender a los maestros de Oaxaca se puso del lado de la mafia del poder y ahí se acabó, se echó a perder y lo lamento mucho, a punto. Cabe señalar que en el acto realizado en el Parque Benito Juárez, el dirigente nacional de Morena Andrés Manuel López Obrador también estuvo acompañado del promotor de la soberanía en Tuxtepec y aspirante a la presidencia municipal de este municipio Sergio Sánchez Fentanes. Déjanos tu opinión, y no olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal, subimos videos todos los días. Hasta pronto.